Los funcionarios de la Escuela de Guadalupe en Rivas de Pérez Celedón se toparon esta mañana con la mala noticia de que fueron víctimas de robo. Varios artículos fueron sustraídos por los delincuentes. En horas de la mañana cuando ingresamos nos dimos cuenta de que se había metido en el aula de la niña de kinder, había huellas y había una situación ya que uno no quiere encontrarse y se habían llevado algunas cositas ahí importantes. Nos dimos cuenta que nos falta la pantalla, falta una computadora que estaba sobre la mesa y el cargador correspondiente, esa le corresponde, esa computadora es de la fundación Omar Dengo y también un ventilador que compramos un día de estos, también se lo llevaron que estaba en la caja y esas son las cositas que nos dimos cuenta así de manera rápida. El director de la institución presentó esta mañana la denuncia ante el organismo de investigación judicial. Estamos presentando la denuncia porque hay muchas cosillas que hay que seguir los protocolos que nos pide el mismo Ministerio de Educación Pública y la misma fundación porque son algunos artículos de uso de la fundación Omar Dengo. Según los datos preliminares, el robo de estos artículos ascendería al millón de colones. No, fíjate que esta es la primera vez, siempre hay una primera vez, pero en este momento de ahí pues ya se da cuenta uno que estamos, como quien dice que cualquiera de nosotros puede ser sujeto de robo porque con tanta cosa que se da, me imagino que se favorece mucho, ¿verdad? El director de la Escuela de Guadalupe de Rivas llamó la atención de los vecinos para que denuncien cualquier situación sospechosa. Sí, es un poco, digamos, complicado pensar que el OIJ le va a tocar resolverlo todo, ¿verdad? Con tanta denuncia y tanta cosa y con los porcentajes que se dan en la actualidad de resolución de problemas. Más sin embargo, pues ya y la ciudadanía es la que tiene que ponerse la mano en el corazón y darse cuenta, los mismos vecinos, estar más alerta, ser más desconfiados, pensar en que sí puede ser y no esperar el momento en que sucedan las cosas para actuar. Este caso quedó bajo investigación. Gracias.